Hola, soy Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. A continuación, en este video, te queremos presentar cómo puedes acceder a los boletos totalmente gratis para poder acudir de manera presencial a las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ingresa a www.cinetekafig.com, ve a la sección cartelera. Ahí podrás consultar como visita detallada o vista de cartelera. Busca por nombre, ciclo, director o fecha. Selecciona la película que deseas ver. Elige el horario de tu preferencia y asegúrate de que la sede sea la que deseas. Una vez seleccionado el horario, te enviará a la página Boleto Móvil donde podrás elegir los asientos de tu preferencia y la cantidad. Descarga la imagen con el código QR. Ese es tu boleto de acceso. ¡Gracias! ¡Gracias!